¡Sí! Fueron los participantes de la novena competencia en Loddle Park. La partida es bastante pareja. Al final retrasa Over the Border. Se queda entre los últimos. Viene a buscar la punta por la parte interior de la pista. Spectrier toma dos cuerpos de ventaja sobre Fall Nation que va al segundo. En el tercero por dentro se coloca Over the Border. En el cuarto le está haciendo Ian The Might. En el quinto más afuera avanza Farlek. Y en las últimas dos posiciones Run, Rocky Run y el ejemplar California Goss. Recta de enfrente en Loddle Park. 25 exactos. Es el parcial de los primeros 400 metros por dentro. Spectrier está en punta por fuera. Se mantiene a cabeza Fall Nation. En el tercero está ahora Ian The Might. En el cuarto por la parte exterior de la pista Farlek por dentro. Lo está haciendo Over the Border. Y en las últimas dos posiciones continúan Run, Rocky Run y California Goss. Mantiene la punta Spectrier en 50 exactos para la media milla. Sigue el acecho por fuera de Fall Nation. Al tercero se acerca Ian The Might. En el cuarto lugar más afuera trata de avanzar. El ejemplar Farlek se queda en el quinto Over the Border. Y desde el fondo trata de iniciar un avance en California Goss. Y en la última posición está Run, Rocky Run. Se complica la situación en punta. Desplazan al ejemplar Spectrier. Fall Nation viene a tomar la punta. Más afuera viene Ian The Might en 1.15.4 para los 6 Fairlands. Están los tres en punta. Y al cuarto lugar por fuera se ha quedado Farlek. Ingresan en la recta final. Centro de cancha viene Ian The Might a tomar la punta. Allí con problemas deja atrás a Fall Nation. Más adentro viene el ejemplar Spectrier. Y más afuera trata de cazar los Farleks. Está dominando centro de cancha. Ian The Might viene por fuera Farlek a buscarlo. Y más afuera viene con buen avance el ejemplar número 5, California Goss. California Goss, pero domina Farlek. Ganó Farlek. El número 6. El segundo lugar es para Spectrier. Tercero, Ian The Might. Cuarto el ejemplar, California Goss. Para la violencia de Crystquale. Verced el ejemplar. El primero de vuestra procedimiento. La mejor tradición. Los vehículos.